Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar esta mañana aquí en su programa La Cosa Como Es. Yo me siento muy feliz, muy honrada de que ustedes acepten esta invitación cada día para tratar de tomarle el pulso a los acontecimientos nacionales que obviamente en estas jornadas se han atravesado por una pandemia que mantiene sacudido al mundo entero. En el día de hoy quiero compartir con ustedes parte, por supuesto, de las actualizaciones que está haciendo el Ministerio de Salud Pública, los datos más recientes hasta el día de hoy de cómo ha impactado esta pandemia en el territorio dominicano, que va dejando tras de sí gente enferma, infectados y, por supuesto, una cantidad importante de personas que fallecen en el camino. Así que de inmediato les invito a compartir estos datos más recientes que hace un momento compartía el Ministro de Salud Pública unas ruedas de prensa que, por supuesto, estamos transmitiendo a través de nuestro canal. En República Dominicana el número de casos reportados hasta el día de ayer es de 1.284 casos confirmados, 175 de ellos casos nuevos, de los cuales se encuentran 147 en aislamiento hospitalario, 1.071 en aislamiento domiciliario y o en albergues de aislamiento ya establecidos por el gobierno nacional. El total de fallecimientos es de 57. De los casos confirmados, el 57% son hombres. y la concentración en función del lugar de residencia es de 40% en el Distrito Nacional, 13% en Santiago, perdón, en la provincia de Santo Domingo, 11% en Santiago y 8% en la provincia de Duarte. Hasta la fecha del total de casos sospechosos reportados al SINAVE, el 65% fueron descartados por laboratorio, lo que significa que ha oscilado entre un 25 y 35% los casos positivos reportados. En relación a los fallecimientos, la edad promedio es de 62 años, representando el 77% ciudadanos de género masculino. Por lugar de residencia, el principal ha sido la provincia de Duarte con 23 fallecimientos, Distrito Nacional 11, la provincia de Santo Domingo 6, representando el 70% de los fallecimientos. Siguen estando en los reportes la hipertensión arterial, la diabetes, el asma bronquial, la insuficiencia renal, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el consumo de tabaco en la base y la historia de estos pacientes que han fallecido recientemente. Debemos igualmente informar que en el día de ayer en el Distrito Nacional se reportaron 58 nuevos casos para un total de 520 y dos fallecimientos, totalizando 11 en total. En la provincia de Duarte, el número de casos nuevos fue de 7, aumentando de 94 a 101 con un fallecimiento que ya habíamos anunciado en el día de ayer que se había producido para un total de 23 casos de fallecimientos. Es de notar, para no dar lectura a cada uno, a cada una de las ciudades y pueblos, que en la vega se ha producido, se produjeron ayer un total de 19 nuevos casos para un total de 84 casos. No hubo fallecimientos. En el caso de la vega debemos explicar que tenemos identificados al menos dos conglomerados importantes que están en la base de las causas de los casos que en la provincia se están produciendo. Igualmente, en la provincia de Santiago se produjeron 16 nuevos casos. En el último boletín se habían registrado 25 para un total de 138 acumulados sin que se hayan producido fallecimientos en el día de ayer. En la provincia de Santo Domingo, ayer se registraron 23 casos, perdón, en este boletín que corresponde al día de ayer a las 6 de la tarde. En el boletín anterior, el número de casos era de 39, y ahí este está registrando un total de 23 para un acumulado de 168 y un fallecimiento. En resumen, el boletín número 13 presenta un total de 175 casos nuevos con un acumulado de 1.284 casos, 6 fallecimientos nuevos y un total de 57 casos de fallecimientos. Las medidas generales recomendadas siguen siendo las mismas que en el día de ayer se estuvo leyendo en el boletín número 12, y queremos repetirlas. Limitación de salidas y visitas solo para atender estrictamente lo necesario, manteniendo la separación y aislamiento social importante para evitar la línea de contagio del COVID-19, según se había expresado en cada uno de los boletines anteriores. Mantener el distanciamiento social se convierte en una de las herramientas principales, y está cuando se ha violado en la base de la multiplicación de casos que el boletín mismo está reportando cada día. En los casos de presentar sintomatologías como la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria, gripe, etcétera, o desajustes en un padecimiento previamente establecido, recomendamos acudir inmediatamente a la asistencia médica en clínicas o hospitales más cercanos. A los prestadores de salud, recargar de nuevo la necesidad del establecimiento en las salas de emergencia de las unidades de triaje de los pacientes que van llegando, con fines de separar los pacientes sospechosos o que presenten sintomatología de aquellos que van en requerimiento de atención rutinaria y acorde a sus padecimientos tradicionales. Aplicar medidas estándares de control y manejo y prevención de infecciones, e igualmente endurecer las medidas de prevención para el personal sanitario con los equipos e indumentarias que se están reportando a todos los hospitales públicos del país con fines de evitar la infección del personal de salud que atiende la demanda sanitaria. A los supermercados, bancos y otros espacios que ofrecen servicios directos a la población, ratificamos organizar el flujo y la distribución de las personas, respetando las distancias que se han estado indicando superiores al metro entre las personas y la característica de los grupos de riesgo que impliquen complicaciones adicionales. Estas medidas van a ayudar al mantenimiento de la distancia y el aislamiento social tan necesario para que mantengamos el control de las infecciones y su distribución. Muchísimas gracias. Iniciamos con Susana Flete. Buenos días, señor ministro. Buenos días. A mí me interesa saber la relación que existe entre los decesos y los casos en algunas provincias. Hay provincias que presentan un bajo nivel de casos, un bajo número de casos, pero comparados tienen un gran porcentaje de muertes. Y cito el caso que todos conocemos de la provincia de Duarte, un 23%, y me estoy basando en el boletín de ayer. San Pedro de Macorís, 16% de decesos por relación a los casos. Sánchez Ramírez, 10%. Y San Juan, que tenía un 40% con dos de cinco casos confirmados. Entonces, quiero saber si se ha establecido alguna variable que propicie que estas provincias, aún con bajos casos, presentan tan alto nivel de mortalidad. Gracias, ministro. Mire, las estadísticas que se están sirviendo son los datos que los procesamientos están estableciendo. No es que haya cambio significativo porque, a menor caso, de acumulados una sola muerte, pongamos por caso que se produzca en San Cristóbal, el porciento, como son 13 nada más, sería mucho más alto. De manera que nosotros, en estos momentos, vamos a presentar un recuento, vamos a ver, del comportamiento general de la población que se está dando. Al aumentar el número de casos confirmados, e igualmente del número de pruebas que se realizan, podemos tener una data mucho más confiable que la que se está sirviendo. Por tanto, no es de consideración, es simplemente un dato que dábamos con fines de que la gente pueda ver en cada una de sus provincias el movimiento que se va produciendo de manera porcentual en una mirada rápida que se dé a los datos que se están sirviendo. Gracias. Julia Muñoz. Gracias, Julia Muñoz. Buenos días, muchas gracias, ministro. En ese mismo orden, en el caso de la provincia, usted que acaba de decir, siguiendo la pregunta de mi compañera, ¿cuántas pruebas se están realizando fuera de la provincia, de la capital, y en los hospitales provinciales? Ya que usted dijo ayer que se están presentando problemas en las pruebas, y la Organización Mundial de la Salud dice que no basta solamente con el aislamiento social, que es importante que se realicen más pruebas. La Organización Mundial de la Salud, quiero recordar las palabras del director cuando decía test, 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 se refería a una fase de la epidemia que se basaba en la no existencia de la distribución comunitaria. Todos los países deben mantener la realización de pruebas para la confirmación de los casos. Cuando la distribución se vuelve comunitaria, el elemento clave es la prestación, la identificación de los casos que se hace por clínica, y el aislamiento de los pacientes sospechosos en base a los mapas de contacto que se han establecido, sin que ello signifique que se sigan haciendo pruebas. Ayer lo que decía es que a nivel internacional hay una gran limitación con los kits para laboratorio y que solamente la OPS y la OMS están supliendo adecuadamente la demanda para que estas pruebas se puedan desplegar en gran cantidad. Por eso estamos habilitando probablemente ya en esta semana dos nuevos laboratorios que estarán disponibles para la realización de pruebas. En la provincia todos esos casos que usted ha confirmado han recibido y son las pruebas que se han hecho. Y en cada una de ellas hay pruebas descartadas que han salido negativas también, pero que aquí solamente hacemos una recogida general. Pero en todas hay negativas y positivas en los reportes que se hacen. En las provincias lo que usted quizás quiere saber es que las muestras que se procesan son las que se hacen en base a los casos identificados, los mapas de contactos, se realizan la toma de muestras y se envían al laboratorio nacional donde se realizan las pruebas a cargo de una labor combinada de las direcciones provinciales, la dirección de epidemiología y el laboratorio nacional. De esa manera opera en todo el país esto. Desde luego allí donde más personal se dispone y más posibilidades se tienen, aumentan el número de pruebas que se realizan, como es los centros de casos más acumulados, San Francisco de Macorís, el Distrito Nacional, la Provincia de Santo Domingo, etc. Gracias. Carlos Manuel Estrella, por favor. Buenos días, señor Ministro. ¿Cuántos médicos de Santiago están afectados del COVID-19? Porque según el Colegio Médico hay 14 de 68 que ellos alegan, sería la provincia con un problema mayor en ese aspecto, alegando falta de protección en los equipos. Y además, en cuanto a Santiago, el Hospital General de las Colinas ya está en operación y tenemos entendido que un nuevo centro privado de la zona sur de Santiago será incorporado a la atención a pacientes con el COVID-19. ¿Podría ser tan amable en confirmarnos esta información? Bien. La negociación con los centros clínicos que usted menciona está a cargo de la Secretaría de la Presidencia y el coordinador de la Comisión Presidencial. Y esperamos que la conclusión de esas negociaciones, que una vez que ya están disponibles los hospitales, el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública, pues, empiezan a trabajar con esas unidades ya una vez que están disponibles. Con relación a los 14 casos que usted señala para Santiago, debo decirle que buena parte de esos casos que usted menciona se han producido por lo que se llama un conglomerado de transmisión que básicamente no tiene que ver con la prestación de servicios, sino la participación en algunas actividades sociales y que han sido uno de los encadenantes principales. No es bueno que hagamos misiones de nombre, pero los santiagueros que han padecido esta enfermedad saben la vía de contagio que ha habido y respetamos la privacidad de los mismos. Pero saben perfectamente que han estado expuestos y son gente que ha estado colaborando con el Ministerio y las direcciones provinciales en los esclarecimientos de cada uno de esos casos que usted menciona. Gracias. Tania Molina, por favor. Sí, buenos días, Ministro. Desde hace dos días usted ha estado informando que requería la colaboración primero de personal médico. Ayer hablaba de la necesidad de técnicos. Yo me pregunto si eso significa que ya el personal del Sistema Nacional de Salud no está siendo suficiente para atender a los casos que se están presentando. Y también si dentro de ese contexto de situación se podrán reanudar las actividades comerciales y eventos dado que la medida de suspensión era por 15 días que se cumplen este viernes. Gracias. El llamado que hacíamos ayer y lo que ya iniciamos para la creación de un voluntariado de personal de salud no es porque se haya producido escasez o no. Es parte de la sinergia entre sectores que tienen algo que aportar a este proceso de respuesta nacional al COVID-19. Hay mucha gente que usted ha visto en los propios hospitales que por razones de edad o comorbilidades que tienen desde hace mucho tiempo tienen que salir de los hospitales y no estar expuestos. Ese personal se ha protegido en los hospitales. Pero es gente que puede hacer una labor adicional desde su casa o con determinados controles y aportar a la respuesta nacional. Y a eso es que nos estamos refiriendo cuando estamos reclamando ese voluntariado que estamos integrando para la participación de todos los dominicanos desde cada uno desde su lugar posible para que haga sus aportes, sea técnicos, sea con consejería, sea con diseños de una serie de elementos nuevos que van a colaborar en la respuesta nacional. Es crear sinergia. Como decíamos al principio que mencionábamos, empresas que están aportando al Servicio Nacional de Salud, a las Fuerzas Armadas, a los hospitales públicos y de las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Salud Pública, que procedemos a distribuir las donaciones a los hospitales y a centros que necesiten de la asistencia. Pongo un ejemplo por señalar algunos. Hemos recibido un furgón de 80 tanques de 55 galones de alcohol que estamos procediendo a distribuir en los diferentes hospitales del país, esencialmente los que más están recibiendo demanda de atención médica. De manera que ese proceso de distribución de las donaciones están documentadas, se le da una entrada aquí al Ministerio cuando las recibimos, hacemos acuse a las empresas y a las personas que hacen esa donación y llevamos un control de dónde vamos dirigiendo esas donaciones que no tienen ningún costo para las instituciones que la están recibiendo.